Sigue la campaña, justo estamos con la gente del CUI y bueno, qué mejor que ellos que te digan bien qué es lo que necesitan, lo que nosotros juntamos está a la vista, creo que al 23 ya sale el camión para allá. Bueno, acá vemos que hay un poco de todo, ropa y también camas, colchones. De todo, pero sí se está necesitando más, se están necesitando colchones de una plaza, chapas y cemento, y desde ya, bueno, ropa de abrigo en cantidad. Vimos que la gente ha colaborado muchísimo, ¿no? Gracias a Dios y en muy buenas condiciones, muy lindo todo. Y estamos juntando para una escuela de Keupunilleu, que es una escuela albergue, estuvo la maestra y también, y dimos para los Menucos, ya vino una señora a los Menucos y también le dimos. Allá la gente necesita muchas cosas, ya sea abrigos, cosas habitacionales también, que bueno, son por ahí muchas familias que viven en una casita 4x4, y por eso también pedimos colchones de una plaza, porque a veces la familia, ejemplo, en un colchón duerme en tres personas. Entonces es necesario también nosotros, solidariamente del grupo HOX, tratamos de aportar de esta manera también con la ayuda y colaboración de otras organizaciones, como es la organización del consorcio de las 500, que bueno, nos están ayudando en esta campaña solidaria en busca de poder aportar y también ser solidario, no solamente para la comunidad del CUI, sino alrededor también. Ya los chicos han visitado los campos, donde se encontraron con muchos ancianos, donde tenían necesidad también de un andador, una anciana, y también necesidades así también de habitacional, ¿no? Y de ropa de abrigos, frazada, todas esas cosas se necesitan para dentro del campo.